La iniciativa Turismo Cultural Redes de Desarrollo de la Asociación de Pescadores, Acuicultores y Afrodescendientes del Corregimiento El Llanito está entre las 50 mejores propuestas del país por el programa A Ciencia Cierta, liderado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Desde la Administración Distrital se invita a apoyar esta investigación local. Es una de las primeras experiencias que clasifica. El programa Ciencia Cierta lleva bastante tiempo, pero nosotros hemos clasificado entre las 50 mejores experiencias. Esto es muy importante por varias razones. Primero porque ya empezamos a dar visibilidad al corregimiento del llanito y al territorio en materia de los procesos de desarrollo local que se vienen gestando por las comunidades aquí en este territorio. Lo segundo es porque ya empezamos a hablar de una forma más madura y partiendo de investigaciones previas y con información concreta de iniciativas de diversificación de la economía a través del turismo. Con esta iniciativa se busca resaltar el turismo y la cultura de la pesca local. Diana Castro, asesora de la Mesa de Pescadores del Río Sogamoso, asegura que aspiran a estar entre los 30 mejores que serán reconocidos por su experiencia en torno al desarrollo local. Esta iniciativa de Ciencia Cierta, porque uno de los lemas de este programa es transformando realidades. Consideramos que esta iniciativa de turismo cultural, redes de desarrollo, tiene ese mismo enfoque porque estamos trabajando el tema de turismo, rescatando la cultura de los pescadores y sus saberes ancestrales y esa es una transformación que estamos realizando en el territorio. Los miembros de esta asociación del corregimiento del llanito podrán ser apoyados para recibir el reconocimiento de manera virtual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!